Mati Álvarez y Yasmín Hernández, Yasti. Mati es de las atletas que llegó desde el día 1 a Hexatlón y Jazz entró como reemplazo por la fractura de costilla de Carolina Mendoza. Las dos pertenecen al equipo de famosos. Ellas son grandes atletas y tienen una hermosa amistad que podemos ver en Hexatlón. Pero ya se conocían y eran amigas antes de este reality gracias al deporte. Siempre se apoyan en los buenos y malos momentos, se dan consejos, se impulsan a ser mejores, pero sobre todo se divierten en esta competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!